El Gobierno Municipal, a través de la Secretaría de Salud, informa que por directrices de la gobernación, después de recibir notificación del Ministerio de Salud y Protección Social, se hace necesario suspender la aplicación de primeras dosis de la vacuna contra el COVID-19 y reservar este biológico para las segundas dosis de los pacientes que ya han sido vacunados. De acuerdo a la notificación del equipo de vacunación contra el COVID-19 en el Valle del Cauca, quien recibió las directrices del Ministerio de Salud en suspender de manera temporal la aplicación de la primera dosis del biológico Sinovac y reservar los biológicos para la aplicación de la segunda dosis y así garantizar el esquema. Por tal razón, la Secretaría de Salud Municipal de Tuluá informa que a partir de hoy, 3 de abril, hasta que se produzcan nuevos lineamientos, se suspende de manera temporal la primera dosis y solo se aplicará la segunda dosis para completar los esquemas de la vacuna Sinovac.